Hola, estimados estudiantes de segundo básico del Colegio de Almacia. Mi nombre es Inés Briceño y hoy estoy nuevamente acá para hablar un poco con ustedes. Deseo de todo corazón que se encuentren muy bien desde su casa, al lado de sus familiares, al igual que yo me encuentro acá en casa, preparada para explicarles la retroalimentación de la asignatura de matemática en cuanto a las actividades que fueron enviadas de la semana del 4 al 8, el cual en la asignatura de matemática tiene como objetivo aplicar estrategias de cálculo en adición y sustracción. Ok, la estrategia de cálculo que vamos a aplicar o que vamos a estudiar en esta guía se refiere a cómo resolver un problema de suma o resta, donde sabemos que para resolver un problema de suma o resta, primero debes leer bien el problema, el enunciado. Después debes tratar de sacar los datos, sacar los datos y dependiendo de lo que te explique el problema, tú vas a saber si es una operación de adición o de resta, es decir, ambos términos para suma o adición, sustracción o resta. En la actividad número 1 era observar la clase anterior dada por la docente, en la actividad número 2 ver los videos sugeridos, en la actividad número 3 era resolver ejercicios presentes en tu texto de estudio de la página 14 hasta la 18. Para la resolución de estos ejercicios debes apoyarte. Estimados estudiantes, les voy a recordar que para la resolución de estos ejercicios ustedes deben de tener a la mano el que no sabe hacer el cálculo a un mental, porque para eso es entendido que tenemos que estar practicándolo, entonces deben de tener a la mano, recuerdan esto que está acá, en la recta numérica que su profesor le envió en la clase anterior. En la semana del 27 al 30, en la guía de actividades, se les presentó esta recta numérica el cual usted debía recortar, pegar para obtener este producto. Espero que ustedes la hayan realizado en casa, el cual con esto va a ser sumamente fácil para realizar los ejercicios de esta guía que nos están presentando acá. En la página 14 de tu texto de estudio, que es donde comienza la realización de los ejercicios, vas a leer el problema que nos plantea el texto que dice, Carola recortó 20 estrellas y Ana 30, ¿cuántas recortaron en total? En la letra A dice, escribe una expresión, pero como estamos en matemática, sabemos que vamos a representar a través de una expresión numérica. Recuerden, primero leemos, luego tomamos los datos. El primer dato que me propone el ejercicio es que Carola recortó 20 estrellas, es decir, cuando voy a la representar a la expresión numérica, voy a colocar como primer dato o como primer sumando, porque el ejercicio me indica que es una adición o una suma. 20, 20 más, recuerdan el signo de la adición, que es una crucecita, el segundo dato es 30, que son las 30 estrellas que recortó Ana. Las dos líneas paralelas cortas se llaman igual, es igual a 50. Ustedes, si no saben mentalmente, si no pueden hacerla mentalmente, ¿cómo lo van a hacer utilizando esta recta numérica? 20 más 30, estamos hasta acá, nos vamos a ir, donde está en la recta numérica, el 20, el 20, y a partir de allí vamos a contar 30. Vamos a contar 30 estrellas más, y una vez que yo cuente las 30 estrellas, me va a llegar al número 50, que quiere decir que con la recta numérica yo descubrí que 20, 20 más 30 es igual a 50. Recuerden que este es el valor posicional o la manera de representar las cantidades con valor de posición. Si cada dígito tiene un valor de posición, unidades, decenas, en este caso las unidades están vacías porque es 0. Las decenas, recordemos que una decena está constituida por 10 unidades. Entonces acá nos representa 20 decenas, 30 decenas. Igual, me preguntan acá que la respuesta es 50 estrellas. ¿Qué me preguntaron? ¿Cuántas recortaron en total? ¿Quiénes recortaron en total? Ana y Carola. ¿Cuántas estrellas recortaron en total? 50 estrellas. Esa es la respuesta. No olviden, estudiantes, tener en la mano su recta numérica. Esta recta numérica está indicada del 1 hasta el 100. Y las adiciones y sustracciones que vamos a sacar ahora en esta unidad van a ser hasta el 100. Vamos a la siguiente página donde está el ejercicio número 2. Este ejercicio está representado con datos de diferente manera. Tiene números que me representan a la decena y tiene números que me representan solo a la unidad. Emilio tiene 23 lápices. Si observamos acá, en la caja hay 23 lápices. Y su hermano mayor le dio 6 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6 más. Cuando decimos más, vamos a colocar la crucecita que es el signo de la adición. Y la pregunta dice ¿Cuántos lápices tienen pie? Igual que el ejercicio anterior me pide, escribe una expresión. ¿Cómo voy a escribir la expresión? Tomo los datos que es 23 más 6. Si me voy a hacerlo en la recta numérica porque no sé o no quiero contar. Hay varias modalidades en este ejercicio de contar ya que me representan los lápices. Puedo contar los 23 de acá y sigo contando los 6. Si 23 más 6 es igual a 29. O me puedo comprobar con la recta numérica donde tengo 26, 26, 27, perdón, 26. 1, 2, 3. Cuando cuento 3 me llega al 26, al 29 quiere decir que 23 más 6 es igual a 29 y lo demuestra la recta numérica. Acá nos colocaron, el texto tiene 30 decenas, el cual tenemos que estar claro que tenemos que descartar una porque el 23, el 2 me representa es a las decenas y solo tengo que dejar 10 y 10, que me suman 20. En las unidades tengo 3, en las unidades tengo 6 y la respuesta a la pregunta planteada que cuántos lápices tiene es 29. Ok, ya hicimos las sumas, ahora vamos a realizar las restas. Las restas en el ejercicio número uno, igual tenemos que guiarnos o apoyarnos en la recta numérica. La resta tenemos un problema número uno que dice, había 50 niños en el bus, se bajaron 40 niños frente al área del esquí. ¿Cuántos niños quedaron en el bus? Colocamos 50 en la expresión numérica, colocamos el 50 porque es el primer dato que me propone el ejercicio. 50 niños en el bus, menos, ¿por qué? Porque me están indicando, recuerden que restar es quitar, bajar, extraer, sustraer, menos 40, que se bajaron frente al área del esquí. Igual, porque tengo que sacar la operación. Cuando llego, si lo quiero hacer con la recta numérica, me ubico en el 50, pero no voy a bajar, voy a bajar, voy a agregar al número que me dan de primer dato. En la resta, voy a hacer lo contrario, voy a quitar o voy a regresar. En este caso, me ubico en el 50, que es el primer dato, 50, y voy a contar menos 40, le resto 40, cuento 40 hacia arriba. Al contar 40 hacia arriba, voy a llegar al 10. ¿Qué quiere decir? Que 50 menos 40 es igual a 10. Acá está representada, ¿sí? Las 50 decenas, pero como me están quitando, solo marcaron acá las 40 que nos están quitando. Y si lo hacemos con bloques, vemos que nos quedaron 10 por fuera. Acá tienen, perdón, entonces, en la respuesta que van a colocar, 10 niños quedaron en el bus. Acá tienen ejercicios, ¿sí? Acá si observan, estos ejercicios son de dos dígitos, de dos números, ¿sí? Por ejemplo, 40 menos 20, lo puedo hacer igual acá. En la recta numérica, 40, hacia arriba, 40, menos 20, cuento, 20, y voy a llegar al 20. 40 menos 20 es igual a 20. Luego avanzamos al ejercicio número 2, donde tenemos el enunciado y dice, hay 38 lápices de colores, de los cuales 5 son rojos y el resto verde. ¿Cuántos lápices verdes hay? Solo me está indicando cuántos los lápices verdes. Igual que los anteriores me dice, escribe una expresión. La expresión, tomando el primer dato, es el número 38. Está compuesto por unidad y decenas, es decir, un número de dos dígitos, menos 5, que son los lápices de color rojo. Igual a 33. Representando las decenas, ¿por qué solo representamos 30 y luego 8? Solo representamos en el valor posicional el 38. ¿Por qué? Porque el primer dato que me están dando es el 38. Luego, si lo represento en las decenas, 38, sería 30, y en las unidades 8. El 30 lo representé con 3 grupos de bloques de 10 cada uno. Pensemos cómo encontrar el resultado. Súper fácil. Podemos representar por bloques, como en este caso, 38, y a ese 38 le voy a restar 3. ¿Y cuánto me queda? Contando 33. O me voy a usar la recta numérica 38, y quito 3. 1, 2, quito 5, perdón. 38, 1, 2, 3, 4, 5. Me llega justo al número 33. Quiere decir entonces que con mi recta numérica descubrí que 38 menos 5 es igual a 33. Acá igual, me representan ejercicios para seguir practicando de restas o sustracciones. Igual. Utilizando la recta numérica, vamos a buscar y vamos a restar, o lo puedes representar con bloques. 48 menos 3. Nos vamos acá, 48, 48, 1, 2, 3. Ah, me llegó al 45. Me doy cuenta que 48 menos 3 es igual a 45. Recuerda, querido estudiante, que vas a trabajar en tu texto de estudio y te vas a ubicar en la página 14, 15, 16, 17 y 18. No olvides, estimado estudiante, utilizar tu recta numérica y que cuando hayas terminado las actividades, sacar una fotografía, enviársela a tu profesor jefe, segundo A, a mi persona, a mi correo electrónico, segundo B, a la profesora Camila Castillo. Ánimo, tú puedes, éxito y quédate en casa. Cualquier duda, consulta a tu profesor.